Hola amigos de Más.p, mi nombre es Andrea. Hoy nos encontramos en Los Olivos para conocer un poco más de aquel personaje que todos queremos. Sin embargo, no todos sabíamos que tenía un lado emprendedor y estoy hablando de Fernando Armas. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Hola Andréita, es un gusto saludar a todos los televidentes. Donde me ves en Los Olivos motivando a las personas a invertir en nuestro país. Y si bien es cierto, yo vine a Lima en camión, he sido vendedor ambulante, he tenido una serie de inconvenientes, pero nunca me he dejado vencer y siempre he tenido la voluntad de salir adelante y sobre todo el apoyo incondicional de mi esposa. Y siempre he visto a mis padres trabajar, a mis hermanos trabajar. Y eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Siempre el trabajo honesto y los valores que me he inculcado. Muy aparte de tu vida personal, ¿cuál fue tu inicio, tu empuje para poder llegar a televisión y ser tan conocido, ser tan famoso? Bueno, también es una ardua tarea de llegar a hacerse conocido. Como dice, va pagando derecho de piso, pero luego te logras ganar un cariño y un respeto del público y es ahí donde uno tiene que aprovechar. Y esa parte que uno aprovecha es donde uno lo pone aquí, en estos concretos, que es capitalizar todo lo que uno gana. Cuéntanos tu lado emprendedor, ¿cómo fue que inició ese sentimiento por crear un negocio, esa idea de emprendimiento? Bueno, ver a mis padres y a mi familia ser siempre trabajadores, y esa es la línea que yo sigo y la que les enseño a mis hijos, pues definitivamente ha hecho que Fernando Armas y esposa y compañía trabajen a futuro. Bueno, generando no solamente una inversión, sino también generando trabajo. Esta promotoria educativa, que es la que ustedes están en estos momentos observando, se debe también mucho a las ganas y al empeño que le ponemos nosotros a las cosas. Tanto mi esposa Charito como yo le ponemos mucho corazón también cuando se trata de trabajar. Y trabajar con responsabilidad, trabajar con formalidad, sin temor, ¿no? Sin temor porque el país está, creo que caminando bien, el país está con buenas perspectivas y hay trabajo. Y estamos creciendo. ¿Cuál ha sido tu estrategia para poder emprender este negocio? ¿De qué manera tal vez se ha logrado lo que es la publicidad del marco? Bueno, eso hay que ser bien claro, objetivo y es obvio que mi popularidad no pasa desapercibida. Son 21 años de carrera en la televisión que ha hecho que Fernando Armas ya sea una marca. Y lo digo con total modestia, porque mi esfuerzo me ha costado. Kinder King es una institución que ya viene brindando educación hace 10 años y tal vez hemos celebrado 11 años este mes que viene. Y nosotros, caramba, yo me siento muy contento junto a mi esposa, a mis hijos, somos cuatro en la familia, de poder haber hecho esto con tanto esfuerzo, con una inversión responsable. Hay que ser honesto, nunca uno debe quedarse dormido en sus laureles. Uno tiene que ser emprendedor siempre, siempre tiene que salir adelante con lo que tenga. Bueno, para toda la gente que nos está viendo a través de Más.p, el chanchito más. Bueno, ustedes tienen que tener las ganas y nunca declinen en sus ideales. Siempre hay que trabajar con honestidad, con la fe de que todo les va a ir bien. Más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más.más Gracias.